Noches de travesura, coge altura Vivo rápido y no tengo cura, coge altura Y de joven pa' la sepultura, coge altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, coge altura Demasias noches de travesura, coge altura Vivo rápido y no tengo cura, coge altura Y de joven pa' la sepultura, coge altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates, y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates, y si es mentira que no es mate Coge altura Coge altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, coge altura Demasias noches de travesura, coge altura Vivo rápido y no tengo cura, coge altura Y de joven pa' la sepultura, coge altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, coge altura Demasias noches de travesura, coge altura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven